La Guardia Civil, en el transcurso de la Operación Tulipán, realizada conjuntamente con los carabinieri de Italia y desarrollada entre ese país y España, ha detenido en la localidad barcelonesa de San Cugá del Vallés a Tulio Bianco, alias Ginochia, miembro del clan Pagnozzi, organización criminal italiana relacionada con diversos clanes. La actividad principal del ahora detenido consistía en el tráfico de drogas, tráfico de armas, blanqueo de capitales, extorsión y robo, hechos que cometía principalmente en la ciudad de Roma. Durante la operación se ha detenido también en Italia a un total de 61 miembros del clan. Asimismo, se han intervenido y bloqueado 12 locales comerciales, 30 propiedades inmobiliarias, 222 productos financieros y bancarios, 72 vehículos con un valor estimado de 766.000 euros y 20 sociedades mercantiles cuyas acciones alcanzan un valor bursátil de 2.245.000 euros. El detenido en España, Tulio Bianco, era el responsable de realizar las gestiones para organizar el tráfico de drogas, hachís y cocaína entre Marruecos y Sudamérica e Italia, siendo uno de los principales representantes de la organización en nuestro país e involucrado de manera directa en diversas reuniones mantenidas en Italia con otros miembros de la Camorra. Gracias. 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 Gracias.